Música ¿Cómo voy a parar con tu corazón y sus heridas? Música ¿Cómo voy a seguir surfiando las olas de la vida? Habrá tiempo para estar, tiempo para amar, tiempo para odiarte Habrá que saber salir a buscar el sol, a iluminarte Música Y no busques atrás, el camino está adelante Abriga tu luz que llevará a la libertad De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor En la oscuridad solo podes ver lo que te encandila Y encontrar la luz de tu corazón será la premisa Habrá que llorar también aprendiendo a ser duro en la derrota Habrá que saber sortear al destino que a veces te toca Y no busques atrás, el camino está adelante Abriga tu luz que te llevará a la libertad De tu amor, de tu amor 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 De tu amor, de tu amor